Música Eso es lo del ingeniero y eso es lo del ingeniero Ya no alcanza para arroz, ya no alcanza para arroz Música Pero si para mantener, pero si para mantener Maridos de dos en dos, maridos de dos en dos Música A noche me enamoré, a noche me enamoré Y una linda mujercita y una linda mujercita Música Y una linda mujercita y una linda mujercita y una linda mujercita Que bien te asenta la moda, que bien te asenta la moda Con remeras zapatillas, con remeras zapatillas Música 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 Cuando un hombre ya los prueba, cuando un hombre ya lo prueba Y hasta los dedos se chupa y hasta los dedos se chupa Música 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 Me dicen que a ti te gustan, me dicen que a ti te gustan Las muchachas de Nightclub, las muchachas de Nightclub Música Pero lo que tú no sabes, pero lo que tú no sabes Música 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 Para asumir a tu milla, para asumir a tu milla Para hacerlo pelear, para hacerlo pelear Mi gatito con tu milla, mi gatito con tu milla ¿Qué me importa de mi vida? ¿Qué me importa de mi vida? Si mi vida es así, si mi vida es así ¿Quién ha sido pa' pendejas? ¿Quién ha sido pa' pendejas? ¿Quién no me importa a ti? ¿Quién ha sido pa' pendejas? Se quedaron, se quedaron, se quedaron, se quedaron, se quedaron en la loma Como huevos de paloma, como huevos de paloma Si que también se los coma, si que también se los coma Mi marido está muy viejo Ya lo voy a dar de iniciar Va a sacarme otro mejor Va a sacarme otro mejor Tu boquita es como un fresco, tu boquita es como un fresco Mi pechito de manzana, tus perritos de manzana Voy a hacerte un ensalado, voy a hacer un besano Lleva con esta banana Te voy a dar de comer, te voy a dar de comer Cinco arrobas de maní, cinco arrobas de maní Para ver si así te crees, para ver si así te crees Un poquito tu pipí La pura por habladora, la pura por hablador Se quedó la lengua afuera, se quedó la lengua afuera Porque todo suito le puso, porque todo suito le puso Tener uno, tener dos, tener uno, tener dos Es mejor tener a tres, es mejor tener a tres La mujer que es precavida, la mujer que es precavida La guarda para la vejez, guarda para la vejez Esta vieja se fello, y esta vieja se fello Que te ha de saltar mayor, que te ha de saltar mayor Y esta salió corriendo, y esta salió corriendo Eta lo que era temblor Eta lo que era temblor Que bonita cara tienes, que bonita cara tienes Mejor culo tengo Con tu cara no haces nada con tu cara, no haces nada con mi culo, trago La roma del medido, la roma del medido, el techo lo quiere culo, el techo lo quiere culo Primer año que ha salido, primer año que ha salido, la guitarra con marido, la guitarra con marido El bocito con mujer, el bocito con mujer, alegrazo el desgraciado, alegrazo el desgraciado Primer año que ha salido, el techo lo quiere culo, el techo lo quiere culo, la guitarra con marido Solito pantalón blanco, solito pantalón blanco Boto de sal a cintura, boto de sal a cintura Cuando te piden dos soles, cuando te piden dos soles Te da fiebre y calentura, te da fiebre y calentura Yo me acuerdo haberte dado, yo me acuerdo haberte dado De palos y una mañana, de palos y una mañana Como palomita, yo te cojo palomita, es que me echaría Yo te daría, yo te daría, yo te daría No me piden dos soles, cuando te piden dos soles Alamos con C Евadellán, amando con Bá나z, amando con Bánya Tile a cualquier cintura, tembloga, tembloga. En tu sem?. Mi marido está enojado, mi marido está enojado Pujando como la coche, pujando como la coche Solo porque no he llegado, solo porque no he llegado A dormir antes de anoche, a dormir antes de anoche Mi marido está muriendo, mi marido está muriendo Yo estoy a la cabecera, yo estoy a la cabecera Agarrando un sal con Cristo y agarrando un sal con Cristo Rogando pa' que se fuera, rogando pa' que se fuera Yo estoy a la cabecera, yo estoy a la cabecera Yo estoy a la cabecera, yo estoy a la cabecera Suena me quiso dar, suena me quiso dar Una cruz pa' mi rosario, una cruz pa' mi rosario Que más cruz que tengo a su hijo, que más cruz que tengo a su hijo Que me sirve de calvalio Yo estoy a la cabecera, yo estoy a la cabecera Yo estoy a la cabecera, yo estoy a la cabecera, yo estoy a la cabecera Una vez yo te pedí, y no me quisiste dar Y no me quisiste dar Ojalá que se te auxilie, ojalá que se te auxilie Y no lo vuelvas a usar Solo una vez que me diste, por una vez que me diste Me quieres llevar al juez, me quieres llevar al juez Déjate de cojudeces, déjate de cojudeces Ven y dame otra vez, ven y dame otra vez Yo revisto tu malo, yo revisto tu malo Por el rejo de la piel, por el rejo de la piel Vaya asusto que me da, vaya asusto que me da Al reto feo animal, al reto feo animal Serpentina me has pedido, serpentina me has pedido Pa' pasar tu carnaval, pa' pasar tu carnaval La serpentina esta cara, la serpentina esta cara Tu polvito te voy a dar Tu polvito te voy a dar Mi madre me pagó, mi madre me pagó Mi madre me pagó, mi madre me pagó Mi madre me pagó, mi madre me pagó Con el rabo de la oveja Con el rabo de la oveja Yo quisiera ser honrada Yo quisiera ser honrada Pero el rabo no me deja Todo el rabo no me deja Yo te comprendo hijita, yo te comprendo hijita Así me picaba a mí, así me picaba a mí ¡Ah! 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 Ella va a poner huevos como yo, ya va a poner huevos Ella va a poner su tarro, ella va a poner su tarro El COVID quiso llevarme, pero no pudo conmigo El COVID quiso llevarme, pero no pudo conmigo No me muero aunque me maten, no me muero aunque me maten, si me matan yo me alojo, si me matan yo me alojo. No me muero aunque me nikitini a la norma, Group de la fe, un barrio ni una playa con tus��ades, hombre que Qualen, si te siro antes Oh la justiño, si miниjo la norma, yo me alojo, si me matan 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 yo. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Bravo, gracias! Y en esto es las coplas contrapunto de carnaval aquí en la Plaza de Armas. Y bueno, para todos ustedes, canal de YouTube Cajamarca de Fiesta. Justamente así celebran los carnavales en Cajamarca con la mejor música. Contrapunto de carnavales entre hombres y mujeres en donde se responde que compras pizcarescas respectivo a moríos, a las suegras, a las hijas. Y por supuesto refiriéndose a la fiesta más alegre del Perú. El carnaval de Cajamarca. Regresamos en cualquier momento en vivo aquí en el canal de YouTube Cajamarca de Fiesta.